Entrenó, segundo día de entrenamiento, aún con los 14 jugadores, nada más, ha contado Carlos de los Cobos, los 14 que están acá en la liga y los, bueno, el legionario, el ruso Flores, que estaba acá también de vacaciones, que se ha sumado a los entrenamientos. Va a tener el grupo completo, el técnico mexicano, hasta el viernes en Los Ángeles, por eso ha dispuesto a hacer doble turno el viernes para poder acomodar de mejor manera la plantilla. Pero el profesor Guerra ahora hablaba acerca de las cargas físicas que ha tenido el equipo y del trabajo en defensa que está haciendo, que es lo más importante para el técnico mexicano Carlos de los Cobos, trabajar en defensa, trabajar ordenadamente y aparte que es el único, la única línea que tiene completa ahora para entrenarla y por eso le ha hecho hincapié y le ha puesto más foco a eso, a la línea defensiva, y con la vuelta de Benji Villalobos roda. Vamos a ver, yo creo que todavía no se vislumbra un posible once inicial, ¿no? Difícil, difícil. Para mí ahora va a ser dificilísimo de vislumbrar un once inicial. Aunque yo creo que los habituales de la selección, hablo de Arwin Serén, Ruzo, Mancía, esos seguramente serán una base importante y después se añadirán quizás los nombres menos usuales en la selección. Pero todavía, bueno, falta todavía un par de días para el compromiso y para el viaje a Los Ángeles, así es que... Viajará el jueves la selección, todavía tiene doble turno el día de mañana, aún con 14 jugadores, es decir, no pueden hacer ni un inter en cuadras ahorita de once contra once, si eso justamente el trabajo de defensa, el trabajo de posición de pelota, de tenencia de pelota, Chelo. Mira, yo los veo entrenar ahorita y son 14 jugadores, 13 de la Liga Local, más el ruso, más 6 que se van a incorporar después. Y te digo que yo hubiera preferido que cada uno estuviera entrenando con su respectivo equipo, terminando la pretemporada de una manera más normal. En lugar de tener este como paréntesis, Mancía, por ejemplo, y Juan Carlos Portillo seguramente lo van a resentir. Ya se decía que el Alianza, por ejemplo, que fue de los últimos que comenzó en la pretemporada, decía que le va a tomar un poco, cierto tiempo para recuperar. Maldonado y Jorge Morán casi que no tuvieron pretemporada porque Sosonate comenzó muy tarde por las deudas que tenían y el mismo Rubén de Silva está preocupado por el estado físico que van a comenzar el torneo. Y estás hablando que además le quitas ese último cachito de pretemporada a Morán y a Maldonado, por ejemplo. Yo hubiera preferido que hubieran mantenido, creo que es mucho más beneficioso que estar haciendo ensayos, que yo no sé si al final realmente nos van a servir de mucho. Puede que nos sirvan de algo, pero no, no de mucho definitivamente. No sé si vale la pena el esfuerzo que se ha hecho para interrumpirles el proceso de pretemporada con tal de sacar el compromiso que se impuso la Federación Salvadorana de Fútbol. Poco pueden hacer ahora con 14 jugadores en el albergue del futbolista, más que unión de grupo o el trabajo de defensa que son los únicos que tiene completo. Pero luego la idea de Carlos de los Cobos es difícil sin los jugadores, que son varios, los que van a llegar a Los Ángeles. Claro, y te digo que para mí ya en muy distintos momentos, porque Darwin, el ruso, Pungel, vienen de un buen rato de no estar entrenando, por ejemplo, el estado parado. No es un buen momento, yo creo que por algo no se hacen fecha FIFA en enero. ¿Me entiendes? Hay como, está bien diseñado el tema de cuándo se reúnen o no las elecciones para evitar coincidir con el trabajo específico que hace cada club. Yo hubiera preferido que de los Cobos estuviera más pendiente de cómo iniciaban el campeonato a estar viéndolos directamente en un microciclo que no sé cuándo... Bien fácil de olvidar ese microciclo para mí. No hay que sacar cosas positivas también, no sean tan negativos. Oye, por lo menos 14 habitaciones de la vía selecta están ocupadas esta noche. Hay que preguntar a los Cobos, ¿qué tal es? ¿Positivo? O siete, porque eso es... Se los ponen en doble. Eso es positivo. Ustedes siempre todo tienen que... No, eso son boas. Escuchamos declaraciones y seguimos hablando de las selecciones. Sabemos que es un grupo con nuevas incorporaciones, pero igual ya conocidos de la liga. Es importante la disposición y la actitud con la que se están tomando estos entrenos. Sabemos que será un partido difícil contra una selección de un gran nivel, pero igual iremos con toda la disposición y la responsabilidad de ir a hacer un buen partido. Ha previsto como un partido de entrenamiento, pero igual nosotros iremos con la convicción de ir a hacer un buen partido. Sabemos que a pesar que sea amistoso, pues nos sirve de mucho a nosotros y esperamos ir a hacer bien las cosas, toque jugar o no. Creo que el grupo tiene esa disposición y esa objetividad de ir a hacer un buen partido. Para muchos de nosotros es una oportunidad en la cual tenemos que aprovechar, ya que sabemos que el profesor tiene la oportunidad de vernos, a los que no hemos tenido a lo mejor muchos minutos en selección. Así que para nosotros lo tomamos con mucha seriedad. El entrenamiento es una posibilidad para demostrarle por qué nos ha llamado, la confianza que nos ha brindado desde el momento que nos toma en cuenta. Para un partido de carácter, no se puede decir a lo mejor por lo del ranking, por lo que al final es de práctica, pero para nosotros con mucha seriedad, pues como repito, no somos tan habituales en selección, así que tenemos que aprovechar. Uno sabe de que ese tipo de selecciones juega de diferentes formas, a lo mejor no es de las habituales de la región, de que a lo mejor hay unas en contra fuertes, otras con más velocidad, en cambio esas son de características que les gusta jugar rápido, transicionar, y ese tipo de características también nosotros tenemos que buscarlas, porque sabemos de que al jugarles de la misma forma puede ser que uno les haga daño. Nuevas reglas de que venimos dos jugadores de cada equipo, por ahí estamos otros que tal vez es nueva oportunidad, algunos compañeros, y por ahí tenemos que acoplarlos bien, tenemos que también nomás viajar, los otros compañeros llegan, y tratar de hacer el trabajo completo, porque faltan algunos, y ahí se va a comenzar ya a preparar bien el partido. Es una selección que ha mejorado mucho, y por ende los trabajos que se hagan acá, y los entrenos que se vayan realizando son muy intensos, porque eso te genera los partidos, la intensidad va a ser fundamental, y claro, el orden que mantengamos en la cancha, yo creo que eso va a ser lo fundamental para sacar los resultados que queremos, y este que es más próximo, tratar de enfrentarlo de buena forma. Los trabajos del profesor son muy intensos, donde quiere que se cuida la pelota, sabiendo de que vamos a jugar con una gran selección, y la verdad que quiere que nosotros tengamos la movilidad, estemos bien concentrados, bien parados, pero a la hora de tener la pelota, dar bien los pases, y ser bien contundentes a la hora de llegar al marco arriba. Se aprende de esas selecciones, la verdad que para nosotros, la oportunidad que nos ha dado el profesor, va a ser para ver en qué nivel estamos, y seguir trabajando para que nos llamen a la selección. ¿Ibas a decir algo, Mr. Positive Test? No, voy a esperar a la sección Verdad o Pamplinas, voy a ser paciente, tremendamente paciente. Bueno, escuchamos a varios jugadores hablar de la posibilidad que tienen de vestir el azul y blanco ahora para este partido, pero hay que ser realistas, ¿cuántos de estos jugadores hubieran tenido la posibilidad si hubiese sido un partido realmente por los puntos en el ranking FIFA, un partido en serio, un partido de entrenamiento amistoso? No, pero yo creo que estamos yendo a Santos, por ejemplo. Santos fue el único que... Él estuvo en la selección, él ya tuvo partidos, incluso partidos con muchos minutos, y se bajó de las convocatorias. Yo creo que para él sí puede ser una oportunidad importante. Eso sí, para algunos puede que sí, no para todos que están ahí por una circunstancia. Señor, me recuerdo el jueves anterior que salió la convocatoria, decía que para mí hay dos jugadores que va a ser interesante ver. La vuelta de Benji Villalobos a la selección nacional, por lo que dijo ayer Carlos de los Cobos en entrevista, creo que va a ser el arquero titular en este partido, porque habló de la experiencia y de los años y los minutos jugados con selección. La otra, la de Ronald Cerrito Junior, que es un buen recambio pensando a futuro. Y le sumaría también lo de Junior Burgos, porque cerró muy bien en la segunda división, no hay segunda división, pero en la Nals con el New York Cosmos en Estados Unidos, cerró muy bien la temporada a ver cómo ande, y también la vuelta a selección de este jugador. Creo que son tres jugadores para que Carlos de los Cobos pueda observar. Insisto, el partido está de más. El partido no es fecha FIFA, y es una falta de respeto con braga la entrada tan cara a los compatriotas en Estados Unidos. Pero, 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 ya está montado, hay que sacarle lo positivo. Para mí, esos tres jugadores pueden sacar lo positivo. Bien, bien devuelto ahí esa. ¿Vos crees que Benji te tiene que demostrar que es buen arquero? No. ¿Para qué lo querés ver? No, para Carlos de los Cobos sí, porque no lo había armado. Esa pregunta que le hacías a Rodrigo, que tiraste al aire, es bien fácil de responder, Diego. ¿Tú encuentras la segunda llegada de Carlos de los Cobos como timonel de la selecta absoluta de El Salvador? Y comienza, desde que arrancó la Liga de Campeones, la Liga B, a donde estuvo la azul y blanco, comienza a sacar el listado de los jugadores que han convocado a Selección Nacional. Yo te aseguro que andarán ahí alrededor de unos 50 jugadores. que hoy se une Dustin Corea, Junior Burgo, Granito, que ya también... Bueno, más. Sí, más. 60. Pero de esos 60, toma tú los partidos oficiales que ha dirigido el técnico mexicano. y ahí te vas a responder cuántos jugadores ha utilizado y cuántos no han servido para nada. No, no creo que no han servido para nada, no es el término de utilizar, pero vamos a... Pero, Diego, ¿y cuál es? Si a mí me convocan 10 veces y nunca hubo un minuto oficial, ¿para qué serví? Para hacer sparring, en los entrenamientos, por ejemplo, para hacer grupo. ¿Puede servir para eso? Para hacer grupo, íbamos al Sherpas cuando teníamos 12 a 14 años, por Dios, o a los Boy Scouts, Diego. Estamos hablando de... ¿Qué es el Sherpas? Vamos a ver, ¿no, Pamplinas? La afirmación que ha puesto nuestra querida producción y que le mandamos un saludo a Raúlito, siempre tan atento en el máster, dice de la siguiente manera, la Facebook se equivocó al solicitar que el juego ante Islandia no cuente para el ranking FIFA. Esa es la afirmación que pone producción ahora, recordemos que Canadá ya jugó dos amistosos contra Barbados, ¿sí? Barbados fue? Sí. Nos restó dos puntos de los 15 de diferencia que había, ahora hay tres y mañana juega contra Islandia, al que nosotros enfrentaremos el domingo. Explicado lo anterior, ¿verdad, Pamplinas? No se equivocó, no debería contar. Estamos contra un rival que nos puede quitar puntos que lo más seguro, Islandia y el Salvador juegan 10 veces y 7 ganan Islandia, 7 y medio, 7, tres cuartos. No digo que no vamos a hacer partido competitivo, estoy seguro de que la selección A del Salvador en una buena preparación haría un partido competitivo, pero no, cuando el tema de los puntos tiene, pensando en que la selección o la federación ha dicho que quiere ir al hexagonal y que esa es la meta, un partido contra un rival de élite europea no puede ser tu sparring, no tiene sentido. ¿Verdad, Pamplinas? Yo creo que eso, esta pregunta que haces, el tema del ranking, es en lo único que no se ha equivocado la federación, ¿verdad? No se equivoca, pero en todo lo demás sí. Eugenio, están confundidos, señores. Chelo, no importa el ranking. Chelo, esta es la pregunta más fácil de esta noche, Diego. Pero de algo que piensen como quieran, Eugenio. Sí, pero te voy a explicar por qué no debemos de confundirnos. A ver. esta pregunta dejémosla para mañana, porque mañana juega Canadá-Islandia, ¿ya? Si Canadá le gana a Islandia, quedará demostrado que la fast food se volvió a equivocar y de manera garrafal, porque para Canadá, tomando el ranking de la FIFA, va a sumar como cinco o seis puntos y nosotros, como es un entrenamiento, no vamos a ganar ni a perder. Con los dos puntos que ya ganó Canadá frente a Barbados y con los cinco que pueda, si le gana a otro trabuco que se llama Islandia, porque esto, a mí el que me quiera decir que Islandia es la Islandia que se va a parar mañana contra Canadá y la que se va a parar el domingo no sabe de fútbol, no sabe de este negocio, perdónenme. Están llevando trabucos y si Canadá va a enfrentar a una Islandia C o D y mañana le gana, pues ya no es que nosotros se hayamos restado, pero ellos ya sumaron siete puntos en una semana y en un mes donde no tienes una sola fecha FIFA. Entonces, mañana respondemos a esta pregunta, porque si ese trabucón de Islandia que van a poner es eso y Canadá le gana y nosotros también le ganamos el domingo, entonces te voy a tener que contestar de manera contundente, se volvieron a equivocar, porque pudimos saber... La pregunta es ahora, decía el Chiqui García, entrenador argentino que por su equipo mucho rato con el diario del lunes es muy fácil hablar, ahora es la pregunta, ahora es la pregunta, Diego, si Canadá le gana a Islandia, si Canadá mañana le gana al trabucón de Islandia y gana cinco puntos, ya tiene siete que ha ganado que nosotros no hemos ganado, ya, entonces, si la federación cree que Islandia va a llegar con todo su potencial y los clubes ingleses y alemanes donde juegan los van a prestar y Canadá gana mañana, señores, nos habremos equivocado de manera flagrante y un despiste en uno de los dos partidos que escojas en la fecha FIFA de marzo, ranking FIFA hasta la vista, bueno, no quiso responder con el diario del lunes cualquiera puede, corte comercial, volvemos de liga mayor, no respondiste mañana con el diario del lunes y los resultados, pero corte comercial, volvemos y hablamos de liga mayor de mejor manera.